El tenis se abuentó casi tan popular como el fútbol en la Comuna Puerto, y eso lo saben en el taller orientado a esta disciplina, el cual es organizado por el Consejo Local de Deportes y Recreación, y que se desarrolla en las canchas del Complejo Blanco Encalada. Y es que no por nada se ha convertido en todo un éxito tras tres años de funcionamiento, actualmente con cupos agotados y alumnos rankeados incluso entre los 20 mejores de sus categorías a nivel nacional en el ranking de federación. Bueno, este es un trabajo que ha sido ya, como dije anteriormente, hace tres años atrás, ya que comenzamos con este taller en Colodir. Empezamos con súper pocos recursos, gestionando en la municipalidad, especialmente con el Consejo Local de Deportes, con pocas horas, pero ahora tenemos un grupo bastante consolidado dentro de la región. O sea, ya hace dos años que estamos insertos en el ranking de la federación, estamos compitiendo por los campeonatos de grado, que son los torneos más importantes a nivel nacional, y con muy buenos resultados, con chicos dentro de los 20 primeros a nivel nacional, que eso no pasaba en Talcahuano desde la historia que se fundaron acá las canchas de tenis, que tienen más de 30 años. Entonces, sí es un gran desafío para nosotros y creo que vamos por un súper buen camino. El éxito de este taller se suma a la reciente incorporación del profesor Juan Pablo Aguilera al Comité Olímpico que nos representará en Río de Janeiro, desde el 5 al 21 de agosto, para el gran evento deportivo. Bueno, este es un llamado que hizo el Comité Olímpico. Yo trabajo ya hace un tiempo con el Comité Olímpico de Chile. Y se me hizo la invitación para acompañar al equipo que clasificó en el doble, a Hans von Lindy con Julio Peralta, dentro del marco de los Juegos Olímpicos que se va a disputar ahora en Río entre el 5 y el 21 de agosto. Así que se me dieron las posibilidades y obviamente súper contento con el llamado que hace el Comité y aprovecharla al máximo. O sea, soy un profesor joven y todo esto suma como experiencia para mi carrera de historia. Así que espero aprovecharlo. Actualmente, y pese a que ya son un grupo consolidado, si tienes actitudes, no dudes en probarte para poder pertenecer a este importante taller porque puede ser tu oportunidad para formar una gran carrera en este deporte. Con la gran masa de jugadores que estamos teniendo hoy en día acá en Talcahuano, es bien difícil el tema de la masificación. O sea, ya ese lado lo tenemos abarcado. Así que lo que estamos haciendo es, a los chicos que tengan algún potencial, los venimos a probar. Prueban suerte y si les vemos que tienen ya un poquito de condiciones, los dejamos dentro del taller. Porque ya hay mucha la gente que tenemos, entonces ya la parte de masificación ya la cumplimos. Estamos enfocándonos más en la parte deportiva y en la parte de competencia. Es de esperar que las enseñanzas de este crucial viaje para Juan Pablo puedan inspirar mañana a los competidores de la Comuna y por supuesto esperar que a futuro más niños y niñas de la Comuna Puerto que nos puedan representar tanto nacional como internacionalmente.